Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo Puntos de vista Radiografías de nuestra gente Hoy compartimos el punto de vista de Raúl Evers Mera Ex jugador de básquetbol uruguayo Una leyenda en lo que tiene que ver con este deporte Fue medalla de bronce con Uruguay en los Juegos Olímpicos de Melbourne En el año 1956 Jugó siempre en el azul del Prado En el club atlético Estocolmo Es más, el título federal lo obtuvo en el año 1954 El club Estocolmo jugando Raúl Evers Mera Debutó cuando tenía 16 años Raúl Evers Mera fue el autor del doble sobre la hora Para el primer triunfo uruguayo sobre la Unión Soviética Debutó en la selección en el sudamericano de 1953 Consagrándose campeón Título que repitió en el año 1955 Fue vicecampeón en 1958 y tercero en 1963 Fue dos veces olímpico En el 56 medalla de bronce Y en 1960 obtuvo el octavo puesto Jugó 52 partidos oficiales con Uruguay De los que ganó 35 y perdió tan solo 17 ¿Cómo hace para contarle a un muchacho, supongamos, con 15 años? ¿Qué era el básquetbol amateur? ¿Qué era para alguien como usted, con tanta gloria, con tantas distinciones, con su trayectoria, tanto tiempo sin cobrar nada? Bueno, es una linda pregunta que es muy fácil El tiempo nuestro se cultivaban los barrios Los barrios eran fijos Había poco trasiego de gente del barrio fuera de otro barrio Incluso se casaban los muchachos del barrio y venían a vivir cerca de la casa de los padres Esa era un poco la característica que era mi infancia Mi infancia fue en el arroyo seco Frente al jardín de infantes Ahí fue donde nací Y hasta los cinco años estuve por ahí Y ya me empecé a vincular a ver el básquetbol con cinco años ¿De chiquito le gustó? De chiquito Porque me llevaba una pareja de novios que en aquella época no podía ir sola la muchacha Entonces me llevaban a ver a Gobe y su abogada Que eran los del barrio Entonces ahí fue donde arranqué Que me gustaba ir a ver el básquetbol por acompañante No porque nada más de eso Y me acuerdo que empezaba con esa inclinación, se ve que ya del chico Que tenía una pelotita de ping pong Y en la varilla que tiene de colgarse la toalla en el baño Yo me sentaba allá No había muchos entretenimientos en aquella época Yo me sentaba allá con la pelotita de ping pong a tirar Sentado en el piso a tirar que pasara entre la varilla y la pared Entonces me pasaba horas entretenido con ese tipo de juegos a los cinco años Así que prácticamente no era baje Era tirar a un lugar Después por razones que nos mudamos Nos fuimos a Viral Prado Y allá mis hermanos empezaron a jugar en juveniles Y yo no empecé a jugar enseguida al básquetbol Ni a hacer deporte Porque uno de los motivos de mudarnos al Prado Fue porque yo tenía una afección Que en aquella época se decía que era reumo al corazón No sé si eso sería ahora el diagnóstico Pero que le habían aconsejado a mi padre Que ir hacia los aires del Prado Iba a ser muy beneficioso Entonces allá arrancaba para allá Pero no podía hacer deporte Iba a ver a mis hermanos Que sí hacían deporte Y allí apareció como barrio Amistades de barrio Amistades de club El club Haciéndote un paréntesis Era el pulmón del barrio Ahí pasábamos todos Antes de venir al liceo Yo fui al liceo A la escuela bélgica En principio Allá en aquella zona del Prado Y al liceo Después Pero antes de venir a la casa Ya nos quedábamos en el club Claro El club ahí Nos juntábamos gente mayor Con los mismos Jugábamos Nos jugábamos Me acuerdo que en la medida Que te hago un pequeño saltito Salte tranquilo En la medida que llegábamos al club En aquella época La cancha era de tosca Y de tosca Se gastaba Había que rellenarla De tanto en tanto Y antes de los partidos Pasaba un rodillo Porque la marca De los que eran el área Y los laterales Eran ladrillos Ladrillos de canto Entonces cuando la tosca se gastaba Vos fácilmente te ginsabas Saltabas y tenías mil lugares Donde caer Con el pie torcido Pero era así que se jugaba El tema ahora me desvío Para el lado ese Y después jugué el nuevo Entonces Pasábamos por el club Yo pasaba por el club Y pedía una pelota ¿Pero qué pelota te daban? Que allá no había spoiling No había nada Era una pelota de cuero Grande Que tenía un tiento Todavía en aquella época Era de tiento Y era la pelota de la práctica Porque había otra pelota Que el club tenía como gran tesoro Era la de los partidos Claro Entonces había que jugar Con una sola pelota Que era la de las prácticas Así que practicábamos Con una sola pelota Y cuando te la prestaba El canchero Era como Poco menos Que te estaba haciendo El gran No sé La gran obra Porque había que cuidarla Porque se gastaba Igual que los zapatos Zapatos que nosotros teníamos Se gastaban Con todo eso ¿Y qué se hacía? Teníamos un par de zapatos Para jugar los partidos Y el otro par Para las prácticas Cuando se gastaban mucho Había uno de los Compañeros nuestros Que tenía una estación De servicio Que lo lanzaba Roberto lo lanzaba Ayer la gracia Afrenta Rosa Y los recauchutaba Se les ponía La máquina Y allí seguíamos Las prácticas Bueno entonces Te hacía como Con alguien que era chico ¿Qué le dirías de hacer? Primero Que sienta esa pasión Del deporte Sea básquetbol Sea fútbol Sea El que sea Pero que le pique El bichito A él No a los padres Ni a los tíos Los abuelos Que lo están forzando A que sea algo Sino que a él Le pique el bichito Y cada uno sabe Qué bichito es Varios bichitos Porque a mí me gustan Todos los deportes Al fútbol En la calle En el cordón de la vereda En un campito de frente Jugábamos al básquetbol Jugábamos a No sé Allá en la cancha De Mahuán Un desarmado Grande Lío Allá cerca Del Miguelete Entonces Hacíamos partidos Yo vivía en la calle Susbiela Que tenía Muy larga Paralela A pena Es Entre Castro Y Cáceres Entonces en la mitad Había dos campitos Esos campitos Los tenía El dueño De un tambo Que daba A los fondos De mi casa Donde plantaba Para las vacas Su comida Cuando cosechaban Nos quedaba El campito libre Para nosotros Entonces todos Nos poníamos A jugar Después mirá La pasión Del básquet Cuando arranca Mis hermanos A jugar Yo voy a verlo Y tiraba De una punta Yo Yo era menor Que ellos Tenía 11 12 años Usted arranca Los 13 En primera Es que es otro mundo Un solo cuadro Con 13 años Entra en primera En Estocolmo Y hace toda la carrera En un solo Es otra realidad Es otra realidad Porque no podías No podías Era el barrio Lo que usted decía La pertenencia Los amigos Todo En la casa mía Después de las prácticas Los que vivían lejos Más de una vez Se quedaban a dormir Entonces alguien de esos Que se quedaban a dormir No se podían ir Tampoco para otro lado Y usted tampoco Te podías ir Pero Arrancaba Ahí a mirar Yo no podía jugar Pero había un médico Allí Tornaría Que eran De los Líderes En Estocolmo Anteriores Uno El abogado Martín Tornaría Padre El actual El otro médico Mario Tornaría Que Viéndome En el BAUSA Era profesor de BAUSA Y que yo Estaba creciendo Lo suficiente Para esa época Este Me dice Bueno yo te voy a revisar Y era cardiólogo Y no sé Empezó a revisar A llevar Empecé a practicar ¿De qué te vamos a controlar? Y empecé En el año 49 En el año 49 Empecé A jugar En menores Y hubo un problema Allí en el 49 Yo ya tenía 13 años Cuando empezaba A jugar en menores Jugué dos o tres partidos Contra el Angelito El Túnel Esos cuadros Que existían En aquella época De Asitiza De Asitiza Y vos sabés Que empecé a jugar Y en el primero Se había armado lío Con el entrenador De primera Entonces Momentáneamente Lo agarró Al primero Un jugador Que jugaba en la reserva Que era apasionado Del basquetbol Y estudioso En la época Que vamos a ponernos De acuerdo No había Filmaciones No había Televisión No había No había Televisión No había Por supuesto Ningún tipo De estos Whatsapp Ni ninguna Comunicación Maravillosa Como la hay ahora Y la mayoría De las familias No tenían Máquina De fotos No Es verdad Pero además La foto La foto Era una novedad Era un hecho Muy puntual Entonces Allá Este muchacho Que se llamó Olgui Rodríguez Después fue El entrenador De seleccionado Uruguayo Que fue Agelsinki Donde ganaron La primera medalla De bronce Pero ahí Era un regular Y mal jugador De reserva Pero se agarró El toro Por la juampa Y agarró Como entrenador Del equipo Y me dice A mí A ver ¿Vos te animás A venir a practicar A la primera? Dice ¿Cómo no? Dice Porque si te quedas En menor Te vas a enviciar Vas a empezar A jugar De repente Porque tenés condiciones Te vas a enviciar Porque te vas a Sentir demasiado cómodo Así que te vamos A exigir un poco más Le pregunto Usted Dos veces campeón olímpico Medalla de bronce En el 56 El básquetbol En aquel tiempo Era seguido Por la gente Por mucha gente ¿Trascendía eso? Sí, sí Totalmente Totalmente Se llenaban Se llenaban Las canchas de básquetbol Se llenaban Las canchas de básquetbol Incluso En la de Estocolmo Que es la que puedo dar Más fe ¿No? Era cancha abierta Y tenía la maravilla De tener Unos pinos enormes Que se juntaban arriba Entonces era como Un gimnasio Bajo los pinos Era una cosa Inolvidable Bueno Incambiable Además te diría Entonces En ese momento De Que estaba Practicando Con el primero Tenía 13 años Y me dice Este muchacho Dice Mira Hay un tiro nuevo Que se está haciendo En Estados Unidos Que había Y lo habían hecho Alguien lo había inventado Que era tirar A una mano Porque en esa época No se tiraba A una mano Un tiro nuevo Por tirar con una mano Exactamente Era un tiro nuevo En el año Estoy hablando 1949 El tiro nuevo Creo que se había inventado En 1900 En Estados Unidos En 1900 En la guerra La época de la guerra En 1943 Porque guerra En 1944 Y que acá te hago Un break Hay quien dice Que el tiro a una mano Fue practicado mucho Como iniciales Por los filipinos Porque en Filipinos Hay una base Norteamericana Claro En la guerra Y los americanos Jugaban al básquetbol Al básquetbol Y jugaban Contra los filipinos Que eran mucho más bajos El filipino Para poder Inventaron eso Llegar Tiraban con una mano Por arriba de ellos Esa es una Una de las Ponerle Hipótesis Hipótesis válidas Que existen Además Filipinas Tuve un básquetbol Brillante Y lo debe tener Todavía El deporte Número uno En Filipinas Lo fue cuando En aquella época Nosotros jugamos Contra ellos Pero te hago Esta nota Porque tal vez No es conocida No Estoy seguro Y te voy llevando Un poquito A lo que era El básquetbol Claro De la cancha De Tosca ¿Y cómo le resultó Practicar en el 49 Con una sola mano El tiro El tiro Fácil Por la misma razón De tener Pukedad Si me decían Que había que tirar Para atrás O con los ojos Andados Yo tiraba para atrás Y con los ojos Andados Pero ¿Cuál era La referencia Para tirar una mano? Un librito Un librito Con una foto Que le había traído Este muchacho Que viajaba A Estados Unidos Entonces decía Que fulano de tal Tiraba una mano Y había que pararse De tal forma Agarrar la pelota De tal forma No sé qué Porque acá se tiraba A dos manos De abajo De pecho O de sobrecabeza Esos eran los tiros Que se usaban Ni la bandeja Se usaba Porque el doble ritmo Todavía no se había captado Te estoy trasladando A la casi prehistoria Al comienzo casi Del básquetbol Uruguay Bueno Acaba de cumplir 100 años Te das cuenta Entonces estamos bastante cerca Yo viví las cuatro Las cuatro generaciones Del básquetbol Porque nací En la primera Llamaré Y después las otras tres Las estoy viviendo Si son 25 años Cada generación Bueno Pero ¿Y qué privilegio Su prodigiosa memoria? No te creas No te creas Porque a veces Me olvido De lo que Me tendría que acordar ¿Qué me pasa? No me acuerdo De estas cosas Muy nítidamente De estos buenos momentos Porque los momentos Estos son imborrables Además Es lo que tenía Y vuelvo a la pregunta Que me hiciste No tenían precio Entonces si no tienen precio No se te borra Lo que tienen precio Se te puede borrar Porque lo puedes perder O lo puedes cambiar Pero lo que no tiene precio No se te borra Lo mismo pasa con los ideales En la mañana de hoy Estamos compartiendo El punto de vista Las distintas reflexiones Y anécdotas Y recuerdos De Raúl Evers Mera Medalla de bronce En los Juegos Olímpicos De Melbourne En 1956 Y estoy pensando Y estoy pensando Todos los momentos Seguramente especiales Particulares Que vivió con Estocolmo Y con la Celeste Con la Celeste Dentro y fuera De frontera Sí Me han comentado De ese doble Sobre la hora El contra Que fue la primera victoria En básquetbol Sobre Rusia Pero no fue en un partido De campeonato Pero fue la primera victoria La única ¿Cómo recuerda eso? El recuerdo de tantas cosas Que pasaron en básquetbol Ahora una de ellas es Que nosotros cuando competíamos En las Olimpiadas Tuvimos el privilegio En el 52 De que se saliera La primera medalla olímpica De bronce Detrás de Estados Unidos Y Rusia Y en el año 56 Que fue cuando fui yo Porque viene la Uruguaya Te digo esto Uruguaya nunca fue favorito En nada De siempre fue De siempre De todos los deportes Así que vamos a no decir Que fenómeno que somos ¿Sabes lo que tenemos? Yo creo Una idiosincrasia Muy especial Pero jugarle igual A Estados Unidos Y a Rusia En básquetbol Era raro Y más en un país Donde el básquetbol Cuando se inició Que no había sido Bueno En 1920 Ahora que cumplió 100 años En 1925 Con él Estamos hablando De 1952 Era cercano Pero ¿Qué pasó que en Uruguay No había gente alta? Entonces Uruguay Hizo un reglamento Que no se podía jugar Con una altura mayor A 1,90 Esa era un reglamento De Uruguay Únicamente de Uruguay De Uruguay No del mundo Entonces acá Gente de más de 1,90 No podía jugar al básquetbol En un deporte De gente alta Y cuando nosotros fuimos Recién se estaba Volviendo a aceptar A los saltos Pero te diría Que en el año 50 Y poco Se debió haber Iniciado La liberación Para que cualquiera Lo practicara Y los saltos No eran hábiles En esa época Ahora vos ves gente Alta Que te parece imposible Que miras Dos metros y pico Y tengas La coordinación Que se tiene Parece que fueran Mucho más bajos Eso nos pesaba En dos cosas Estábamos muy orgullosos De que el seleccionario Uruguayo Era nada más Que de Uruguayos Uruguay No te digo por qué Me imagino Que habría otros Que habrían de otros países Había otros países Que tenían Exportados Claro Tenían otras posibilidades Y tenían algunos Que se les mechaba Algún canadiense Algún estadounidense Pero Uruguay No tenía esa posibilidad Ni tampoco se le ocurría A nadie Que viniera A pagar Por alguien Claro Era impensado Te podía hacer Mil anécdotas Pero tengo una cortita A ver Que le hacía a los amigos Que te marca la época Cuando fuimos Al sudamericano De Cúcuta En 1955 Apareció La primera Afeitadora Eléctrica En el 55 55 Que era de una marca Que no te la digo Te la digo Philips Entonces yo iba a Floresta Y en Floresta El que le hacía El marketing Era amigo mío Entonces El entrenador López Reboledo Que era compañero De él En el diario De la noche Le dijo Bueno Cuando termine todo esto La máquina Que se la lleve Ever Éramos amigos Fenómeno Vamos Salimos campeones Volvemos Estoy bien ¿Qué hace? Un día me llaman Por teléfono La federación No lo voy a llevar Y a ver Si Tenés una máquina De afeitar Eléctrica Ahí De Philips Si, si La tengo acá Mis hermanos Estaban chochos Yo también Contentísima Mira primero Tenés que devolverla Porque No podés tener Estímulos Por jugar al básico Ya la devolví La federación Le reclamó Que devolviera Una máquina De afeitar Si, si, si Total Real Que era el premio No un premio Era que Ya que se había usado Y yo era amigo De quien hacía la promoción Una atención mínima Me la regalaba A mí Pero como trascendía Eso Que una Dentro del plantel Se había usado Una máquina De afeitar Que yo la tenía Era un estímulo Que me habían dado A mí No podía tener Ese fue mi profesionalismo Fracasado Usted compartió Con sus dos hermanos También Con mis dos hermanos Jugábamos Como te comentaba Ellos empezaron antes Pero jugaron juntos Jugábamos juntos El equipo nuestro Éramos nosotros tres Lombardo Y Tapí Era un equipo básico Que en aquella época No había tanto recambio Porque no era tan físico El básquetbol Era Era más pensado No había 24 segundos Tenés que pensar No más Tenés que En la época Que yo jugué Al básquetbol Lo importante Era invocar Entonces tenías Que jugar la pelota De forma tal Que invocara Era como si fue Jugaras al fútbol Pero al básquet Así que aquel Que tiraba Tiraba Porque tenía Mucha fe Que la iba a invocar Si no La pasaba La pasaba Y se buscaba Siempre al que estuviera Mejor posicionado Eso después fue Fue cambiando Porque vino La reglamentación De los 30 segundos Para atacar Que vino a raíz De la olimpiada Que jugamos nosotros Contra Que sacamos Ventaja Al jugar Contra Francia Por la medalla De bronce En Melbourne Que sabíamos Que si en los minutos Finales Le sacábamos Tres tantos De ventaja Ganábamos El partido Que no nos sacaban La pelota Pues sabíamos retener Entonces reteníamos La pelota Y así fue Y se volvió Y se creó El reglamento De los 30 segundos O sea que a partir De ese partido De la selección uruguaya ¿Eso fue el 56? 1950 A raíz de eso A raíz de eso Se cambió El reglamento Se cambió El reglamento Uno de los tantos Que se recambió Para saber Que en posesión De alguien No podía haber Más de 30 segundos Pero pese a tener Esa retención Que teníamos El promedio De goleos Que teníamos nosotros Eran 71 gols Por partido En la Olimpíada Y 71 gols Por partido Sin haber triples Tenemos un goleador Excepcional Como Oscar Muglia En esa Olimpíada Y en la anterior Que fue la de Helsinki El goleador olímpico También excepcional Que fue Adesio Lombardo Yo jugué con Adesio Lombardo En mi equipo Del barrio Y con Muglia En el seleccionado De esa época De esos recuerdos De esa historia Tan conmovedora Y tan fuerte Que me está contando Que nos está contando Si le pido una canción Que recuerde Con especial afecto Cariño Por algún motivo Bueno ¿Cuál me elegiría? Una Yo te digo Que de aquella época No me debo acordar De muchas canciones O más acá en el tiempo Pero más acá en el tiempo Fui fanático De quién De Citarros De Alfredo Citarros Sí Fanático realmente ¿No? Sigo a conocerlo Por supuesto Sí, sí Incluso cuando vino Él Este Me acuerdo que Pasando por la Rambla Justo se detuvo el auto En la esquina De mi casa Le abrí la puerta Y entré ahí A darle un abrazo Pero igual Al margen de esa anécdota Te diré que de Citarros Me gusta Pero una canción en particular Elíjame Y te diría Qué pena Que no me duela tu nombre ahora Es ¿Para algo en particular? No Porque me parece que Es algo ¿Algún amor que quedó por el camino? No, no, no No, no No personal Sino porque le veo Un Una Como era él Una Una Sentimentalismo Y una presencia allí De algo Imposible Y que Pasó Qué pena Que no me duela el dolor Que no me duela el dolor ¿Dónde andarás? ¿Con quién sorrirás? Ayer te reías Por no poder amar Sí, es una canción muy Muy Fenomenal Muy conmovedora ¿Y qué decían sus padres? Los tres muchachos Me imagino el orgullo de ellos Mira, mi padre jugaba al fútbol Y era un tipo muy nervioso Y creo que No me vio jugar No le puedo creer No le llego a verlo Una gloria No le puedo creer Una leyenda Te lo digo con gracia esto Porque era tan nervioso Que él iba Por su salud Iba al partido Entraba Empezaba el partido Y se iba a caminar Por el Prado Y sentía los gritos Entonces volvía Y no sabía Cómo había salido el partido Entonces ¿Y cómo saliera? Así que muy pocos ratos La radio prendía toda la noche Que aquella que se calentaba Con la bombita Y se podía apodrecer Incendio Pero tiene un buen porcentaje De partidos ganados Ustedes Incluso con la Celeste No, no, no Casi 40 ganados Te diría que tuve El privilegio Y la suerte Porque mirá que En esto del deporte Tiene que tener condiciones Número Uno o no Un número Es tener condiciones Otro número Es tener suerte Y que pasen cosas En el momento Que estás actuando Ah, claro Entonces ahí Nos pasaron cosas En el Yo digo La década esa Del 50 al 60 Que fue básicamente La que yo recuerdo Como que participé en ella De muchos triunfos Nosotros éramos En América Los campeones sudamericanos Y yo fui campeón Según dicen Soy el campeón sudamericano Más joven Que tuvo título A los 16 años Que jugar a los 16 años Puede haber muchas Porque salieron campeones Claro Eso mirá que se lo cuentan No, no Además Yo te hablo de mí De aquella época Como de otra persona No me estoy hablando No me estoy tirando A ningún tipo Usted ya es una leyenda Aunque usted no lo quiera reconocer Bueno, no sé Pero Es eso, ves Soy uruguayo Y no nos reconocemos Nada Es cierto No nos reconocemos Entonces Vos me podrás decir eso A mí me halaga O algún otro me halaga O muchos me halaga Y igual Pero será para tanto Si yo no me vi Yo no me voy a jugar No había filmaciones No había nada Yo veía a los demás Yo puedo decir Fulano Era un fenómeno El otro fenómeno Pero a mí no puedo hablar Y de repente Si me veo Diría No, no era para tanto ¿Me entendés? Porque siempre Tenemos esa Esa fórmula Mágica De poner La plomada Y nos olvidamos a veces De lo que hemos logrado Pero vos sabés que es así Lo que hoy te comentaba Lo largo En todos los ámbitos ¿No? De la uruguayés No tenemos orgullo A veces de las raíces Tenemos lamentablemente Una característica especial Que nos hace Sobreponernos A dificultades brutales A conseguir cosas fenomenales Y después somos los mismos Nosotros mismos Que le mandamos el cerrucho No sé Había un Carlito Soto Que era el murguista Que lo conociste Y éramos un amigo Un día estábamos tomando Un café con Oscar Mowla Él y yo Allá en el barrio Palermo Y dice ¡Pá! Me saca acá Él era argentino Me saca acá Yo estoy tomando café Con ustedes dos Que no sé qué Y dice Ustedes dos En Buenos Aires Se estuvieron No podía estar tomando Un café con ustedes Y acá Sí Dice Pues ¿sabes por qué? Dice Porque ustedes son Los hijos de la prima De la vecina Que se casó Con el tío De aquel Y cómo puede ser algo Vos si sos tan Desde el grupo Que yo conozco Personalmente Entonces te bajan a tierra Y vos sabés que tenías Bastante de razones Porque así todos Nos conocemos Escargazo un poquito Hasta Poco menos que parientes ¿No? Que pena Que no me vuela Tu nombre ahora Hemos compartido en la mañana de hoy El punto de vista De Raúl Eversmera Quien fue dos veces Olímpico En el año 1956 Y en el año 1960 En el 56 Uruguay obtuvo con él La medalla de bronce ¿A quién odiarás? ¿A quién odiarás? De amor te morirías Por no poder amar ¿Quién te querrá? Pregunto ¿Quién serás? La que yo conocía No ha existido jamás No ha existido jamás No ha existido jamás No ha existido jamás Qué pena que no me duela tu nombre ahora Qué pena que no me duela el dolor Qué pensarás, a quién le dirás Que conmigo podías perdonarte y llorar ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te mentía, hoy te puede olvidar ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te quería, hoy te puede olvidar Qué pena que no me duela tu nombre ahora Qué pena que no me duela el dolor ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás?